Nueva actualización de MyTimeKingDulci! ¡Lopi! ¡Que no me toques la cabeza! ¡Que me voy a enfadar mucho contigo! ¡Te voy a castigar! ¡Yepaaaaa! ¡Mira! ¡Yo me he pareado por tu culpa! ¡Ahora tengo que ir al médico! ¡Ahora estoy pareado! ¡Muy pareado! ¡Me has tocado la cabeza y me he pareado mucho! ¡Hola amigos! ¡Soy el Gatotón! ¡Y hoy estoy aquí para enseñaros la nueva actualización de MyTimeKingDulci! ¡La batidora piña! ¡MyTimeKingDulci ha puesto en mi cocina una nueva batidora! ¡Una batidora con forma de piña! ¡Y vamos a hacer unos batidos para probarla! ¡Va a ser fantástico! ¡Fijaos qué batidora más guapa me han comprado los Reyes Magos! ¡Es la batidora piña! ¡No! ¡Eres!! ¡Pero qué ha pasado! ¡Se ha estropeado! ¡Floppy! ¿Qué has hecho de la batidora? ¡Se ha estropeado! ¡Se ha estropeado nuestra nueva batidora de piña! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Se ha exportado muy mal! ¡Pues ahora te voy a dar un pimiento picante! ¡Cormado! ¡Se me ha estropeado la nueva batidora de piña! ¡No puede ser! ¡Se las duevecitas! ¡Ya la tengo estropeada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Un perrito caliente! ¡Qué bueno! ¡Está riquísimo! ¡Buenísimo! 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 ¡Floppy! ¡Estoy muy enfadado contigo! ¡Has estropeado la nueva batidora de piña! ¡Te voy a mandar para la cama! ¡A la cama! ¡Castillado! ¡A la cama, Floppy! ¡A la cama! ¡Ay! ¡Floppy! ¡Déjame molestar! ¡Esto es castillado! ¡A la cama ya! Estoy muy enfadado, mi mascota floppy majo toda la batidora, y mañana tendré que comprar una nueva batidora, ¡yo tenía la batidora piña, no! ¡Gracias!